Compañeros y compañeras, quiero dejar con ustedes a quien es geógrafa, presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, diputada de la República, compañera que además pasó por la fila de las Juventudes Comunistas, dirigente estudiantil, de manera muy importante en un momento en que, si lo miramos hacia atrás, perfectamente podemos decir, nos aportó significativamente a este momento, que es nuestra compañera Camila Vallejos. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Sé que están cansados. ¿Cuántos están con baja capacidad de atención? Yo. Va a ser fácil esto. Y a mí me pidieron, por parte del compañero Camilo Sánchez de la Jota, poder hablar sobre cuotas o paridad para la Asamblea Constituyente y los principales temas que debería tener una nueva constitución desde la perspectiva de género, ¿cierto? Y bueno, para exponer sobre eso, yo creo que lo principal es hablar un poco de feminismo, de qué se trata esta lucha que han puesto sobre la mesa miles y millones de mujeres, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Aquí veo varias mujeres, obviamente no son todas, no sé si son la mayoría. ¿Pueden levantar la mano quiénes son mujeres o auto-identificadas como mujeres? ¿Mañas del sexo biológico? Ya, no sé si alcanzamos el 50% o porque estén en el 40%. ¿Cuántas se identifican como feministas? ¿Apresionamos manos? ¿Hay hombres feministas también? Muchas de ustedes, yo me imagino, que se han tenido que enfrentar a este discurso, probablemente proveniendo de un hombre, sin ofender a ningún compañero acá presente, pero de que el feminismo buscaría una especie de supremacía de la mujer en la sociedad, ¿cierto? Como las mujeres quieren imponerse y una especie de vuelta de tortilla. Si los hombres antes nos dominaban, ahora somos nosotras las mujeres las que venimos a dominar el sistema, los gobiernos o los distintos modelos de sociedad. Y es importante, y hemos tenido que dar esa discusión muchas veces, probablemente a todas nos ha tocado decir esto, no se trata de una antítesis, ¿cierto? El machismo, el patriarcado, ahora vamos a instaurar una lógica como machismo al revés por parte de las mujeres. No, se trata de entender o de permitir el pleno desarrollo de la humanidad de las mujeres en igualdad a los hombres, en igualdad de condiciones a los hombres. Tampoco se trata de igualitarismo, pero se trata efectivamente de construir sociedades donde hombres y mujeres, en su diversidad, tengan los mismos derechos y no persistan y no pervivan estructuras de dominación, de opresión, entre hombres y mujeres. Y por eso el feminismo es una corriente teórica, filosófica, que de alguna manera cuestiona el ordenamiento social, político, cultural, económico del patriarcado. O sea, esto es un ordenamiento que no es solamente expresión individual de una violencia de género específica, sino que es una violencia que se da de manera sistemática y sistémica. Y por eso el feminismo lo que señala es que hay que entonces, comprendiendo que esto es un ordenamiento político, social, cultural y económico, lo que tenemos que hacer es abogar por la superación y transformación de ese ordenamiento político, social, cultural y económico que nos oprime. Y el patriarcado entonces, que es ese ordenamiento que se requiere superar, es importante también entenderlo cómo opera con el modelo capitalista. Es decir, el capitalismo también se aprovecha del sistema patriarcal para poder favorecer su lógica de acumulación de la riqueza, de maximización de las utilidades y de desigualdad. Convive el patriarcado con el capitalismo. Y por eso muchas feministas también se señalan a sí mismas como marxistas. Y probablemente aquí las que militamos en la juventud o en el Partido Comunista y que somos feministas, entendemos que el feminismo y el marxismo van de la mano si es que queremos superar este sistema patriarcal y capitalista. Y esto es muy importante porque, claro, está el feminismo liberal, que ha hecho un gran aporte también al movimiento feminista mundial, las feministas liberales que empujaron principalmente los derechos políticos, derechos civiles y políticos, particularmente, por ejemplo, con el movimiento de las sufragistas, de poder conseguir a través de ese movimiento el derecho a la participación política, al voto, cuestión que hoy día muchas veces nosotras ni nos cuestionamos, nacimos con derecho a voto, muchas de acá, pero no nos dimos cuenta o no supimos hasta avanzada que esto fue gracias a una lucha de las feministas, particularmente del feminismo liberal. Pero distinto al feminismo liberal es el feminismo radical o el feminismo marxista, que no solamente se agota en establecer una igualdad de derechos con los hombres en materia de derechos civiles y políticos y una especie de igualdad intraclase, acomodada en clase burguesa, por ejemplo, sino que es necesaria la superación de la discriminación y las desigualdades entre las clases, es decir, la superación de las clases sociales. Por lo tanto, no es solamente yo, hoy día puedo igual que mi compañero burgués, en ese entonces, poder votar y poder participar de las tertulias políticas, sino que también, sin preocuparme de lo que le estaba sucediendo a la mujer proletaria y la discriminación y opresión que vivía ella, sino que es decir, no queremos ninguna forma de opresión y discriminación. Y ese es el feminismo radical y en este caso también el feminismo marxista. Y esto es súper importante comprenderlo en este debate actual, porque nosotras ya sabemos y nosotros sabemos que las dificultades y las discriminaciones que han vivido las mujeres durante toda la historia han sido brutales. Probablemente todo lo que se ha expuesto acá respecto a las consecuencias de la constitución política de Pinochet, del modelo neoliberal, del capitalismo, que han sido consecuencias brutales para nuestro pueblo. Bueno, las mujeres las viven de manera más brutal. Bueno, mientras nuestro staff de Jotoso soluciona el problema, vamos a continuar. Entonces, efectivamente hemos sufrido una doble o triple de discriminación y esas discriminaciones están en distintos ámbitos, como les decía anteriormente, a propósito de este sistema de ordenamiento político, social, económico y cultural. Hay un aspecto que es el más evidente, probablemente porque es del que más se habla, que es la violencia sexual, la violencia física, que durante mucho tiempo se entendió radicada solamente en el espacio intrafamiliar, ¿cierto? La violencia intrafamiliar, por ejemplo, y que todavía, lamentablemente, nuestro Código Penal lo entiende, la violencia intrafamiliar, el femicidio, por ejemplo, en el marco de un matrimonio o una relación de pareja conviviente. Pero no la violencia sexual que se expresa en la calle, por el amigo, por el tío, por el jefe, etcétera, etcétera. O sea, que está presente fuera del espacio doméstico, el espacio intrafamiliar. Y eso es un tipo de violencia que quizás es del que más se denuncia en las calles cuando las organizaciones feministas salen a luchar, ¿cierto? No queremos violación, no queremos violencia sexual, no queremos acoso. Hoy día ya no se habla solamente del acoso en un espacio más íntimo, sino que también el acoso sexual callejero. Está la violencia simbólica, que está radicada en el sistema educacional, de cómo nos enseñan a ser mujeres desde chiquititas. La violencia simbólica que se vive no solo en la educación formal, sino que también en los medios de comunicación, en la publicidad, en los estereotipos de mujer que se construyen día a día, en la televisión. O sea, ¿qué es lo que se reproduce de ser mujer? Todavía muy arraigado en la cosificación, en la objetivización de la mujer, en torno a las labores domésticas, de cuidado. Cuando está una mujer en la televisión, una exposición pública es cómo se peina, se cuida, tiene pareja o no. O sea, todavía existen esas violencias simbólicas en el plano educacional y en el plano de los medios de comunicación. Toda esa hegemonía cultural que se construye a partir de un estereotipo o de un rol históricamente asignado a la mujer. Pero también tienes otros tipos de violencia que son las violencias, por ejemplo, económicas, patrimoniales. O sea, en nuestro país, y todavía, en el régimen de sociedad conyugal, persisten discriminaciones respecto a la posesión y administración de los bienes patrimoniales. Yo no sé si usted, pero mi mamá me decía, yo recuerdo perfectamente, mi mamá decía, yo he ahorrado toda la vida por mi hijo, pero lo único que puedo tirar la plata y administrar la plata es mi esposa, mi papá. Entonces, eso pasaba hace muy poco tiempo y todavía hay discriminaciones de ese tipo. La administración de los bienes o que el hombre en su tiempo tenía la posibilidad de recurrir a una sentencia judicial para prohibirle a la mujer trabajar. Es decir, el dominio del hombre amparado en un sistema político, institucional, judicial, modelo patriarcal, para dominar el quehacer de la mujer. Yo manejo los bienes, yo te prohíbo trabajar si quiero que no trabajes. Y para qué decir el dominio del sistema sobre nuestro derecho a decidir si somos madres o no somos madres. Es decir, no es solamente una cuestión cultural, sino que también determina lo más íntimo de uno, que es el control sobre tu útero y sobre tu autonomía sexual y reproductiva. Y la violencia más económica, decía patrimonial, la económica, también respecto que se materializa en la inequidad salarial. No solamente la inequidad salarial, sino que el sistema más se vale de, por ejemplo, esta necesidad de la mujer de mantener su trabajo doméstico y de cuidado sin remuneración, pero a la vez ir a buscar algo de ingreso, pero tratando de equilibrar esas otras funciones, que es lo que hacen las mujeres, terminan en general con jornadas parciales. Y las jornadas parciales son peor remuneradas, evidentemente, que una jornada completa, ordinaria. Entonces, no solamente hay una desigualdad en el ingreso por iguales funciones, sino que también hay una estructura económica que al no reconocer el valor del trabajo doméstico, el valor del trabajo de cuidados, por ejemplo, hace que la mujer siempre se vea más precarizada. Tenemos esta serie de desigualdades, entonces, todavía persisten desigualdades en materia política, a pesar del empuje y avance de las luchas feministas en el mundo y en nuestro país, pero seguimos siendo, teniendo una subrepresentación en el Parlamento, en las alcaldías, en los consejos municipales, en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en los gobiernos, ministerios, es decir, en todo el aparataje de poder político, la mujer sigue siendo subrepresentada, o más bien, para decirlo de otra manera, el hombre está sobre representado. Está sobre representado. Tiene más representación de la que merece. Y eso es un problema de democracia. Entonces, cuando hablamos ahora que estamos en medio de este estallido social, de que Chile despertó, que tenemos las tesis manifestándose todos los días en Chile y en el mundo diciendo el Estado opresor es un macho violador, ¿qué es lo que está detrás de eso? Es una denuncia, es una denuncia, pero esa manifestación no es solamente para denunciar, sino que para exigir respeto y para exigir participación. Nosotros necesitamos ampliar y fortalecer nuestros derechos, todos nuestros derechos, nuestros derechos civiles, nuestros derechos políticos, nuestros derechos sociales, nuestros derechos culturales, por cierto, el reconocimiento más de las culturas y los conocimientos de las mujeres, de los pueblos indígenas, nuestros derechos económicos, menciones sexuales y reproductivas, todos esos derechos que no están consagrados en nuestra Constitución, porque imposible que los consagrara, por lo que les decía anteriormente, hay un ordenamiento político para resguardar, un ordenamiento económico, social y cultural, y eso hay que consagrarlo en una nueva Constitución. Pero la pregunta que viene ahora es, ¿podemos consagrar los derechos de las mujeres en una Constitución para superar este modelo patriarcal y este modelo económico que gracias a la explotación de las mujeres al no reconocimiento de sus labores logra una desigualdad y una acumulación de la riqueza si es que las mujeres no están ahí siendo protagonistas de ese cambio? ¿Alguien cree que podemos lograr eso? No. Y por eso es tan importante que la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos y de nuestra participación se dé en distintos ámbitos. ¿Cuáles son los principales ámbitos de esa lucha? ¿Alguien podría decir uno? ¿Alguien podría mencionar un espacio de lucha para avanzar en los derechos de las mujeres? No, no temas. No temas. Sino que ¿dónde se da la batalla? ¿En la calle? ¿En los sindicatos? En los sindicatos. ¿En la casa también? En la casa. ¿Colegios? ¿Trabajo? ¿Hay algo que ha estado durante los 50 últimos días? ¿En la casa? ¿Con los caseros de lazo? ¿Cabildos? Los cabildos han estado en todas partes. También hay un espacio de lucha. Y otro más que el que nos corresponde a nosotras, por ejemplo, en el Congreso es en el Congreso. ¿Pero también les corresponde a ustedes? ¿Por qué ustedes? Claro. Porque la responsabilidad de ustedes también es empujar al Congreso e ir a presionar al Congreso. Y esto es tan importante porque, y lo decía Yuri anteriormente, hoy día se está discutiendo el proceso constituyente que va a determinar las reglas del juego para cambiar las reglas del juego. O sea, va a determinar quiénes y cómo y cuándo van a discutir la nueva Constitución. Y a las mujeres y sobre todo a las feministas ¿nos puede ser indiferente eso? No. En ningún caso. Por eso no puede ser indiferente para nosotras y no puede ser una discusión simplemente técnica lo que determina una comisión técnica que al final todos sabemos que no es técnica. Es absolutamente política. Y esa comisión lo que está determinando para materializar este acuerdo por la paz y la nueva Constitución es que nuevamente las mujeres somos ciudadanas de segunda clase. Nuevamente el tema de las mujeres y su derecho a participar como corresponde sin subrepresentación es un tema postergable. Es un tema que quedará para después. Hemos escuchado eso en varias oportunidades ¿cierto? No, los temas son secundarios. En el Congreso todos los proyectos de ley sobre mujer quedan al final de la cola. No, porque aquí hay otros temas más relevantes estos no. Entonces esa postergación ya resulta insoportable. Y por eso es tan importante que la lucha la demos en la calle, en los cabildos, en la casa, en lugar de trabajo para exigir paridad ahora. Paridad en la Asamblea Constituyente. Ni más, pero tampoco menos. No podemos conformarnos con menos. Esa propuesta, ese acuerdo constituyente, yo lo entendería para el periodo, no sé, de Ricardo Lagos. Es una propuesta muy de la lógica de la política de los consensos. Con una mirada masculina, pero en este momento donde se ha producido un estallido social, donde las mujeres han dado cara, han dado cátedra también, de cómo movilizarse con un movimiento que además es internacionalista. internacionalista, no puede ser que no esté como una prioridad. No puede ser. Entonces, esa pelea hay que darla sin ninguna duda, sin titubear. Tenemos que pelear porque la Asamblea sea paritaria y por cierto, además, porque no me voy a extender en esto porque no es la convocatoria, pero los escaños reservados para los pueblos originarios también. ¿Acaso no hemos visto en el movimiento social la bandera chilena y la bandera mapuche y principalmente la mapuche en toda movilización? ¿Cómo no reconocer la lucha del pueblo mapuche en esta Asamblea Constituyente? ¿Sabes por qué? Hasta el momento una convención, de hecho, los asambleístas no se llaman asambleístas, se llaman delegados porque es un poder delegado del Congreso. No es un poder ni autoconvocado pero tampoco autorregulado ni autónomo porque se está acondicionando absolutamente desde el Congreso y se está acondicionando por un cierto sector político y ideológico. Y eso hay que revertirlo y eso hay que revertirlo peleándolo, luchando en la calle y en el Congreso. Pero también la lucha no solamente por cómo se va a hacer ese rayado de cancha, o sea, quiénes van a participar de una, espero, asamblea constituyente, sino que también es la pelea por lo que les decía anteriormente, ir a discutir sobre qué queremos para nuestra Constitución, cuáles son los derechos que tenemos que consagrar. Y es importante porque cuando establecemos rango constitucional y no simplemente legal a nuestros derechos, con esto quiero decir que, porque tenemos una ley por ejemplo de aborto en tres causales, muchas de nosotras queremos que esto no sea restringido solamente a las tres causales, pero no bastaría una ley para eso, lo que nosotros necesitamos es que haya rango constitucional de nuestros derechos sociales, perdón, sexual y reproductivo. Queremos rango constitucional para nuestros derechos económicos, para nuestros derechos patrimoniales. Queremos rango constitucional de eso, ¿no? No basta una ley que pueden cambiarla cada dos años, cuatro años, o que puede ser interpretable si es que choca con otra ley. Queremos que haya rango constitucional para nuestros derechos y queremos que esos derechos además tengan garantía constitucional. Porque si es que vulneran nuestros derechos, nosotros podemos recurrir a ciertas instancias para reclamar el cumplimiento de esos derechos y en última instancia demandar el no cumplimiento de esos derechos. es distinto. Y por eso la pelea nuestra tiene que ser porque tengamos participación como corresponde en ese poder constituyente que debe ser originario, pero también necesitamos ir preparadas cuando muchas mujeres nos representen en esa asamblea a que esa representación derive en última instancia en una carta fundamental que sea feminista y que tenga perspectiva de género. Porque como decían algunas, si la nueva constitución no es feminista ¿para qué? Constitución feminista o no será. Así de simple. ¿Cierto? Porque si no nos reconoce a nosotras como corresponde, ¿puede representar al conjunto del país? No. Va a representar solo una parte del país. Y nuevamente, si bien podría ser un avance democrático, no va a ser lo suficientemente legítima y no va a ser lo suficientemente representativa de la lucha que hemos estado dando. Y no va a poder en ningún caso superar este sistema patriarcal que venimos denunciando durante siglos. con eso me quedo y muchas gracias por la atención. Aplausos